noticia de última hora james gonne acaba de revelar el nuevo superman con su traje y vamos a estar hablando de esto en este episodio especial de cine pr podcast episodio 143 el tiempo fue hace un año atrás porque porque james gonne nos une así que voy a empezar a ver a mi panel de invitados de expertos de gente conocedora que saben más que yo de esto y con eso los traje empezando por mi compañero de podcast de ncw is the podcast angelo davis un saludo gente como están también traigo al crítico de cine y cineasta la bestia alejandro orengo de cine más podcast como está alejandro estaba esperando la secuela de nuestro episodio porque ese fue el último james gonne nos une terminamente james gonne nos une agradezco mucho eso y por último pero no menos importante mr gizpot el man es la que hace par de tiempitos que no hacía podcast estoy aquí sacando el bot bueno pero los otros días tuvimos una entrevista bien chévere que está haciendo eventos con gizpot también duro agradezco la invitación porque he querido volver a hacer todo esto sobre estoy estrenando como que par de cositas me estás motivando a volver a grabar eso thank you me gusta el cero me gusta que tenga la mitad de la cara después obviamente hoy vamos a estar hablando de la james gonne publica sus redes sociales y nos reveló el primer vistazo a el nuevo superman con el traje quiero saber la primera impresión cuando vieron esta imagen sea cual sea y vamos a tener unas reglas que la podemos romper claro está pero el que mencione a sac snyder se lo deja meter de gonne así de sencillo ok ángelo cuál fue tu primera impresión cuando viste esta imagen el traje le queda grande le miré las mangas porque lo más que le miré y se ve como ese espacio como que medio rato para el fondo son las dos cosas más llamar la atención vamos a hablar del fondo ahorita este pero alejandro que tú pensaste cuando lo primero que viste que pensaste creo que el pose no es el mejor porque está flexing demasiado el sud y tiene muchos wrinkles se parece mucho al yo una vez vi el behind the scenes de cómo estaban bregando el sud nuevo de sam wilson en falcon de winter soldier el show y cuando él tiene el sud con la mascarita que se ve está cool pero cuando tú ves el behind the scenes él tenía como unos wrinkles porque eso obviamente no cabe en la cabeza un poquito así bien weird que estoy seguro que voy a decir oye un phony cuando están grabando y tuvieron que arreglarlo so yes lo malo de esto es que estoy seguro que para cuando se haga la película eso va a estar pero al haberlo sacado así y es un pose que no es tan flattering se ve mani que tú pensaste lo primero que te he ido a la mente cuando viste esta imagen mira yo me diré el típico ok de ese ok interrogativo de ok vamos a analizar no fue como que ni un hell yeah ni hell no fue como que ok so vamos a ver ahora veo veo un futuro because i know he's in shape pero veo veo relleno y no sé por qué porque el típico se ve el lean y no oye y no está mal es que también yo estoy también como con alejandro me vi en la posición a veces cuando uno se dobla el cuerpo muy apretada so yo siento que fue una mala foto inicialmente siento que para para ver la primera foto fue y yo solamente el traje el sentimiento de la foto pero yo imagino que eso no vamos a hablar más adelante si lo vamos a hablar más adelante algo específico cuando hablemos del storytelling de la foto nos vamos a ir un poquito más de mi primera impresión pero a la misma vez cuando tú ves podemos decir que el de la serie automáticamente pensé en el tono de colores me hizo pensar en este me hizo pensar en CW tú no quieres pensar en CW cuando tú ves la imagen de una película so me sentí como si estuviera viendo algo de menor presupuesto un downgrade a lo que hemos visto anteriormente y mi mayor problema fue el background claro gente es importante aclarar que no estamos criticando la película no hemos visto la película no estamos criticando si el background es un un led o lo que sea estamos criticando la foto como la primera impresión igual que es la primera impresión cuando vemos estas fotos esta imagen para mí es como que en serio vamos un poquito más allá vamos a hablar de los otros Superman que hemos visto ya por ahí me enseñó una foto cuando ustedes ven esta foto de Superman en el contexto de que Bryan Singer lo trajo básicamente como una secuela de Superman unido de Richard Dover cuando tú ves esta foto ¿en qué tú piensas? que tiene el porte la cosa es que si me acuerdo tú también tienes que acordar cuando esa foto salió se lo tripearon un poquito a él también claro son unos géneros yo me acuerdo que lo han tripeado pero en cuestión del porte parece una foto clásica de Superman ¿me entiendes? tiene el porte correcto Justice yo lo que siento es que en todas las fotos que hemos visto por primera vez de Superman son fotos como que oficiales del personaje esta foto que subió Gon tú entenderías ¿verdad? por lo que dice Gon en el comentario que es un in-camera picture que ni siquiera David estaba pendiente de lo que estaba pasando que él tal vez o se estaba poniendo las manos es que no se siente como si él estuviera o le dijeron hazlo pero no se siente como una foto porque si te fijas en todas las fotos que han salido son fotos ya más oficiales en el aspecto del personaje per se en este caso es muy Aruz Karaj de él estar arreglándose la botita con lo que está pasando en la parte de atrás maybe ese es el punto exacto yo creo que esta foto no será James Gunn being James Gunn parecía como que un como de revista tú sabes cuando las revistas hacen estos photoshoots que te ponen como pensar que no cuadran bien con la foto eso fue lo primero que yo pensé al verlo y dije ok maybe es lo que quiero hacer pero pero eso es un buen review porque como tú dices muy bien dices todas las demás fotos cuando vemos lo de la serie obviamente hay una postproducción tuve verdad colorizado bla bla y evocado aunque yo no lo sé y veo que está padre definitivamente es Superman es Superman y sin mencionar el director el que no se puede mencionar cuando tuve este foto review hay una historia hay una storytelling es Superman hay algo interesante en esta porque este también está un poquito de flex y si se pudiera hacer zoom in hay un poquito de wrinkling en el brazo en el hombro derecho pero es bien mínimo el suit está bien pegado a la piel no sé si esto obviamente pues la limpiaron y qué sé yo porque eso es una escena que pasa en la película pero hicieron hicieron que se viera el pose mucho más flattering y cuando se ven más fotos oficiales también el estado estaba pegadito y maybe I don't know maybe la idea es que el suit se vea como que wrinkly me vi la idea es como que esto es un suit bien casual oye y para los efectos tal vez se puso mojo o sea David no hay problemas con David nosotros no tenemos ningún video yo tengo un problema con David hasta escucharlo y verlo actual pero lo mismo puedo decir ustedes vieron Madame Web alguien vio Madame Web aquí el actor que hizo del malo de ese quien excelente si yo lo veo y digo ah ya lo sigue como el de los cómics la voz cuando la voz es cuando lo se alimenta pero eso sí 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 so tenemos nuestra primera impresión vamos a hablar del fondo que fue lo más que me perturbó porque esto es un foto review esto es la primera vez que el mundo está viendo el Superman de James Bond tú quieres crear una buena impresión lo que quieres crear es comentarios porque yéndome por la línea quizás si el actor no sabía lo que está parece un cosplay en mi opinión parece un cosplay y no necesariamente un buen cosplay tampoco me parece malo pero no necesariamente un buen cosplay para mí esta no es la primera vez que vemos a Superman like poniéndose la bota así como todo un ser humano ¿sabes? siempre pasa o me cambio por magia como porque ya tiene cuenta o rompeo y vámonos o siempre pasa algo y aquí se ve como que bien me falta el café de ponerme la bota que voy por ahí pero aquí se ve bien aquí tengo una imagen que alguien subió se ve Superman un lunes se ve bien viendo Superman el chiste viene de eso mismo es como el lunes la puso evocando ese feeling de ok empezamos el día y también maybe lo que tú estás diciendo aludiendo a un Superman si es lo que está James Gunn haciendo ya que él dice que un Superman que no ha salido del mundo otra vez supuestamente pues maybe la idea es eso mismo aludiendo a un Superman que aún no sabe lo que está haciendo un Superman humano un Superman que es como tú dices un Superman que se pone su jopa como cualquier otra persona maybe eso es lo que James Gunn está hablando de hacer porque obviamente eso es lo que yo entiendo como que está evocando pero para tu reveal foto es diferente hay que ver esa premisa en parte la vimos en Man of Steel no también claro exacto pero ese tiene un tono más épico y más self-righteous de lo que estaba haciendo esto obviamente está yéndose más light no definitivo queremos algo más light no yo no Superman es true justice in the American way pero algo más light algo más light o hasta ambivalente o hasta poca lo que sea realmente ya yo como no sé qué esperar realmente yo lo vi pues nada reaccioné y fue lo primero que te dije es que no entiendo ¿verdad? el por qué no en todos los posts que se hicieron como que se estaba dejando saber que es un in-camera picture que así mismo se veía todo o sea la foto salió de la cámara so no sé qué está tratando él sabía que iba a crear conversación él sabía que iba a crear él dijo la gente quiere hablar vamos a ponerlos a hablar sea bueno sea malo so yo entiendo que hay muchas cosas alrededor de esto si sabemos Gon le encanta contestar el comentario y crear y provocar la conversación según lo que siempre está diciendo so no me sorprendería que lo haya hecho con toda la intención en el mundo de vamos a subirlo así no tiene nada va a criticar el fondo pero es lo que quiero que pase y para los efectos ¿cuánto falta para la película? un año un año y dos meses eso mismo sí estoy de acuerdo con Ángel esto fue por intención yo creo que esta foto fue hablen de todo hablen de esto no se olviden de que yo estoy haciendo Superman maybe la razón era falta la longa la razón de la foto también tiene que ver porque él va a empezar a filmar ahora on location creo que en Atlanta y ya se la van a liquear se la van a liquear la quea dos semanas básicamente yo creo que él se adelantó y él dijo que además será un poquito más oficial con mejor iluminación bla 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 pero pues el problema es que no se ve tan flutter con lo del in camera picture hay dos factores hay un chiste que es lo que yo pensé inicialmente porque es tan absurdo lo que está pasando en el background que puede ser un chiste o está usando el volumen el volumen tú sí puedes inyectar una imagen de verdad y puede ser que está pasando una batalla y es como parte de una secuencia imagínate un needle drop ahí con una canción de 82 que tú no conozcas y es Superman levantándose preparándose viendo la explosión afuera y diciendo maldita maybe tal vez esto está pasando en velocidad Superman eso yo lo pensé también eso puede ser como que está en la casa de un momento ya lo van que chau bien puede ser como que ese chistecito sí no lo dudo porque también me pasa por la cabeza alguno de ustedes ha leído el guión no realizado de George Miller Justin Lickmorton no no hace años no le quiero hay una escena tú lo lees ¿verdad? aquí ya hemos hablado la escena de en donde todo el mundo para todo el mundo para se va a sacrificar al cine del día va a entrar en Speedport para básicamente convertirse en Speedport y derrotar a todos y el gran sacrificio final de la película y tiene una escena con con Iris y se despide y le da un beso y aunque ya está no le está tan rápido que nadie lo ve realmente ni Wallis lo ve él está tan y tan rápido que ni Wallis lo ve a la velocidad que le está normal sentado este y cuando se despide de Iris le sale una lágrima a Iris como que iba a ser George Miller el que iba a dirigir esa película ¿podría hacer algo así? ¿podríamos ver algo así? sí definitivamente mi problema con mi imagen es que vamos a ser honestos ¿quién no pensó en una bolseta cuando vio eso? sí y se ve muy 2D yo lo que estoy pensando es como que y he visto mucha crítica de ese aspecto de la imagen porque es como que ah el mundo se está destruyendo mientras Superman está poniéndose las botas y alguien más está peleando por Superman afuera automáticamente yo pienso esto va a ser otra garrida de garras y por eso que está tan saturada de personajes porque lo que se está pasando y eso me da un miedo tan tan gran maybe it's me ok a mí desde que desde que se ha tomado un giro de la persona que no se puede mencionar en este podcast sobre la sobre este sobre la seriedad de los superhéroes y las consecuencias y todo that's my take I love that take obviamente Superman se va a ver creo que es bajo James Gunn quizás este cheesy take un poquito verdad este por por Guardians of the Galaxy este maybe Suicide Squad este o el mismo Peacemaker que es lo que hemos visto reciente de él so eso es quizás mi 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 fobia en parte a lo que puede pasar con él pero that's my take y yo sé que esa mi opinión es la minoría yo pienso que James Gunn en los últimos yo pienso un hecho en los últimos no te escucho yo sé lo que he visto hoy James Gunn en los últimos 10 años Plus ha hecho el mismo estilo de película y mi miedo cuando empezó a castear mucha gente es que está haciendo el mismo estilo de película so más cuando tuve un traje como este que quizás lo van a arreglar en CGI no sabemos pero en primera impresión cuando tuve un traje como este que se ve como si fuera una chaqueta de cuero básicamente ustedes saben que cuando se pone la chaqueta de cuero pues tiene todo esto lo podemos ver en las mangas como que están hasta ahí pero es gordo hay el traje es gordo tú ves que hay como cuando es una boda y vas a la ropa y no te la arregla así te ve así te ve tu pa y te presta la ropa y no quiero decir que se ve Marvel porque sabemos las influencias del Neo 52 pero se ve Marvel ok si se acuerdan de Guardians of the Galaxy 3 cuando ellos tenían esos suits que estaban todos aquí porque era como azulito que era como que ajá ok pues Juliana Makovsky es la costume designer de todas las películas de James Gunn y ahora qué casualidad que es la costume designer de Superman so there you go si tú preguntabas por qué se llama Marvel es porque ella iba haciendo los costumes ella hizo los de Casting America ella hizo los de Guardians ella hizo no sé qué lugares otros más pero había en Palma ella iba haciendo bastante suits por buen tiempo incluso funny ella hizo X-Men 3 The Last Time también un costume design de eso so interesante ella es la la superhero designer de la agenda lo menos una de las que buenísimo Ángel háblame de lo que se está teorizando que está pasando en el fondo de esta imagen yo le pregunté a Ángel detrás de cámara y me dijo que están hablando de Solaris hay gente mencionando a Brainiac que no creo que sea Brainiac me gustaría pero no creo pues mira realmente ok los villanos él puso claramente un post donde decía que el main villain de la película era Alex Dutton ok luego salió salió la noticia de que The Engineer que claramente ve la partida de The Authority iba a ser el villano pero dijo no el villano es un término un poquito grande pero debe ser humoral que es ella lo de la foto que subiste particularmente viene de un cómic en particular ahora mismo de verdad no sé cuáles no te puedo decir cuáles y es una foto donde está Superman como detrás de una pared con un laser gun con un laser gun en la mano y está Alex Luthor al frente y detrás está ese villano y pues en las conversaciones que se han tenido por un villano diferente esto es Gods and Monsters es que va a ser esta primera etapa claramente puede ser un villano como este un villano que no se conoce mucho un villano que tal vez podemos sacar de la oscuridad para que sea algo diferente y como también puede ser el Sun God de The Authority pueden ser muchas cosas podemos pensar que Lex se une con The Engineer y claramente crea un arma con mucho poder pensé eso igual también se está rumorando que Ultimátum es que se llama el villano es como un clon se ha rumorado tantas cosas ya que ya tú no sabes realmente qué pensar todo el mundo claramente piensa en Brainerg cuando el piensa en Vegeta pero yo ya entiendo que como es Gone siento que no se va a ir por un villano como Brainiac al principio y me dice un villano que nadie conoce un villano pequeño él siempre ha dicho que la película que siempre he querido hacer es The Authority so por qué no usar esta película para que sea el camino a la so yo me voy mucho con el idea de que es Lex junto con The Engineer y me ve un arma de mucho poder no sé si ves que en la foto hay como una línea verde en la parte de arriba verde y violeta que son colores que el electrocrito no se utiliza so maybe es esto y pues lógicamente aquí no ha pasado está en el volume y no ha pasado el post production ni nada también no se ve tan claro es solamente como para guiarse so es lo que pensé realmente es lo que pensé pero ese villano así como medio oscuro sería interesante I mean I don't know ya no sé qué esperar más de este hombre él es un experto en villanos cósmicos con ojitos so todo es posible aquí ¿por qué no? un regreso supuestamente se ve un ojo en esa foto yo no sé si es verdad porque no la he visto de cerca pero ahí está la sigue poniendo cerca un mocho de un ojo está rico un ojo un ojo un gárdico un gárdico un gárdico para confirmar ok la película de Dragon Ball malísima que pasó un tiempo no se habla de esa película yo la tengo por ahí es que para que te avance nada porque porque no la quiero ver quiero hacerle un video que siga la película la humanidad sí este vamos a hablar del traje ya hemos hablado de nuestra primera impresión hemos hablado un poco del traje hablamos del fondo en este traje podemos ver que el traje está battle damage está sucio la parte de arriba la parte de abajo está pristine no entiendo ¿por qué? pero la parte de arriba definitivamente está sucia vemos el el logo ¿verdad? el vaca se las botan la foto dice el vaca se las botan el viejo esta botan no me gustan así y se va a poner las rejas le puso pantalones nuevos y todo vemos la influencia y uno de mis problemas grandes con esta película ¿se recuerdan cuando James Gunn hizo el pool de que con pantaloncillo sin pantaloncillo y después esto no va a determinar si yo se los pongo no podemos ver que tiene el pantaloncillo de hecho también se había dicho que quizás vamos a ver la Superman con varios trases pero en esta imagen asumo que el climax de la película podemos ver el logo de Kingdom Come pero por ahí podemos ver el estilo del New 52 con esos diseños esas líneas pero también es bien diferente porque no tiene el cuello del New 52 el estilo de la embota es diferente del New 52 esto es como una amalgama sin mucho sentido de elementos y supuestamente también está inspirada en All Star Superman veremos a Superman sacrificándose en la primera película es como un Legacy of Superman puesto en una película no sé lo es mi amor obviamente Alejandro para el que no sepa la película originalmente se llamaba Superman Legacy James Gunn está tan seguro de sí mismo por no decir ego que simplemente dijo no le voy a poner Superman Superman porque técnicamente hay una película que se llame Superman a pesar de que todo el mundo sabe que en el 77 es Superman se llama Superman de movie pero todo el mundo dice Superman yo comparo a James Gunn lo compararé cuando comience todo pero yo que soy ávido consumidor de la lucha libre yo lo comparo con Tony Khan que es el dueño de AEW donde él tiene muchas estrellas y se siente como un KB Toys y lo tengo todo y lo voy a hacer a mi manera y empiezas bien pero de momento la fastidiar pienso que en Skull está así está como que oh I got these characters oh soy el papá de esto ahora vamos a hacer algo brutal pero lo está haciendo para él y y no es nada malo el que lo hagas para ti porque si son con buenas intenciones y buenos deseos queremos ver tu arte claro pero no no tan tan pasional y tan no sé no sé hermano siento eso es como tú dices está tan enfiado que no me importan los errores que piensan del diseño del traje no de cómo le queda a la tecnología le queda grande le tiene wrinkles alguien me gusta alguien sabe que está haciendo safrán en este universo alguien sabe que está haciendo safrán en este mundo porque nadie habla de él yo sé que él está nadie habla de él ese pobre hombre también será 12 yo creo que loco para de chotearte la película está grabando una serie y una película para mentir el primer tweet bro creo admito que pues él lo hizo correcto en tratar de hacerle New Feast el único traje que no se había emulado ni en live action ni en nada le hizo correcto esa manera pasa que lo siento muy reminiscent de pues tiene como una vibra media man of steel pero no tan bien hecha se siente como que un suit medio y esto es algo que yo me acuerdo que hay un video ese talking about this era de como los como los suits de ahora de superhéroes son bien combat driven like combat driven suits específicamente con los que vimos en Deadpool tiene sentido que sea militarized porque el tipo es un asesino pero vemos el de Wolverine que debería ser más como que algo más simple en diseño y está exacto pero está sobrediseñado con pockets que no tienen para ningún lado o sea que no ponen otro freaking claw en el bolsillo no tiene sentido esto tiene un feeling que está tratando de tirarse como que it's maybe too overly designed este no me gusta tampoco como que la S aunque me encanta la S porque esa es la de Kingdom Come esa es la mejor esa del mundo está como que pegada y no se siente como que un tipo de relieve como esto como que tiene una carcomanía encima pero no se siente que está un poquito como que protruding un poquito para que y no tan exagerado como pasaba con Returns que era como que literalmente un canto de plástico que se le metía en cero pero un in between pero es un canto de plástico I mean me vi en otro tipo de iluminación o ver si le está con un porte más clásico de Surah quizá sea mejor pero ahora mismo me vi me tripea que está battle damage está cool yo siempre todos los suits están pristine no matter what está cool que está un poquito como que chavallito un láser parece que le cayó encima o algo y pues es sucio tiene que llevarlo al Londres ahorita Ángel que tú piensas del diseño del tren a mí a mí a mí los general los calzoncillos me devuelvo bueno vamos a un calzoncillo sale una foto de Superman a mí no es Hawking ok bien sale una foto mira yo verdad como parte de la comunidad voy a hablar en este tema ahora mismito cuando salió la foto de Manostio con Jerica Vigo que no tenían los calzoncillos había una flecha en esa foto no me podía concentrar solo le agradezco que le haya puesto calzoncillos le agradezco porque realmente yo no necesito concentración en la película yo no puedo estar desviándome de esta manera yo sé exactamente la foto que tú dices ese es el problema yo sé exactamente la foto si tú ves si tú dices diálogo la S y no estás mirando el pecho el hierro del hombre yo mira a mí no me gustaba Superman hasta ese momento dije wow Superman y ahí fue no pero realmente me gusta pero creo que estoy con Alejandro en el aspecto que yo necesito esta foto o sea lo necesito ver a él como de pie necesito verlo a él como maybe un Superman algo diferente no me convence todavía a mí no me convence todavía por más que me pueda gustar por más que me guste tal vez como se ve un poquito por más que me guste la S pero no sé todavía como que no lo tengo que ver con el sol dándole con iluminación natural entiendo lo que dice perfectamente estoy enriqueada estoy enriqueada entiendo totalmente lo que dice he visto que la gente la mayoría de la gente es como que ah no lo odio es como que no lo odio para mí eso no es bueno siendo honesto para mí eso no es bueno un ok un no lo odio lo que significa no lo amo esto es Superman Superman debería ser pero yo yo discreo porque es como el ok en vez de para mí es bueno porque lo han hablado falta que esté en acción falta que esté en luz natural ya por lo menos estás poniendo el beneficio de la duda de que ok o sea chilling quizás cuando no esté en luz plena en movimiento con producción es correcto pero porque si empiezas de un no no me gusta adiós asco pues ahí si es negativo por lo menos that's my take y es totalmente válido yo estoy en el espectro contrario en donde para mí un no o un it's ok o no lo odio es este es Superman tú no debes pensar en Superman en no odio ni en todas las cosas que están pasando tú tienes que mirar a Superman y decir este es Superman y en ningún momento yo he escuchado a alguien aquí decir este es Superman yo creo que ese es mi punto este y hemos dicho si viene la dicotomía de este de Kingdom Come el logo de Kingdom Come de Alex Jones está en la madre si el New 52 si si casi W hemos hablado de Mal Osteel hemos hablado de James Come pero hemos tratado de ver que está pasando en el fondo hemos tratado de justificar porque está porque el lunes se está poniendo la bota y está pero no es Superman o sea es Superman porque es la película de Superman y claro repito nuevamente esto es en base a estas fotos nosotros no estamos hablando de la película ni del Twitter porque todavía estamos simplemente dejando llegar por esta foto y porque como les dije al principio aunque se lo vacilaron este es Superman y por el tiempo que salió en el 2007 sabiendo o no sabiendo que esto era una secuela de las de este hombre olvidado ahora el nombre Richard Donner no hace sentido tú ves CW y esto es Superman de CW eso es Superman Witch este menor el presupuesto pero tú sabes la serie yo no la he visto pero lo que he visto que fue la pena con Doomsday o sea hay que dársela para hacerle el presupuesto que tiene esa serie no merece ser tan buena como es con el presupuesto que tiene Superman Returns tiene una de las para mí una de las mejores escenas de Superman en la del avión esa escena es como que un top de algo esa escena no puedo decir lo que sea esa película esa escena bien Superman tú la buscas en YouTube vamos a verla en YouTube y obviamente Alejandro también y obviamente pues tenemos Man of Seed que también fue una película bien criticada por la saturación de colores falta de colores que no es falta de colores ahí yo veo rojo y amarillo pero la gente lo quiere ver brillante este Kurt esto no es brillante es más es un asunto más brillante pero no estamos viendo post traducción no sabemos cómo se va a ver todavía pero este es Superman yo veo Superman está peleando está pasando algo este es un tipo vistiéndose de Superman y como dijo Alejandro ahorita quizás eso es lo que Gon quiere y quizás esa es la genialidad de Gon esto es que yo he visto a David Codden de Hollywood la serie que hizo Ryan Murphy y se parece más a Superman en esa serie es verdad tú sientes que se parece más que se siente más o sea la forma el 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 50s type of guide 50s type of look es Star se parece más a Superman o sea ¿a qué se parece a David Codden? que puede ser la razón por qué terminó en la película es por ese show maybe maybe hace mucho tiempo hace mucho tiempo yo le dije a Matiel porque pues claramente yo sigo a Ryan Murphy y lo había visto en Hollywood cuando salió y le dije a Matiel él puede ser el próximo pero jamás pensé dije maybe realmente no va a buscar a alguien pero es que realmente yo decía tú ves la serie y se ve como es una estrella de los 50 de Hollywood claramente emula esa esa idea y mirando esta foto tú buscas una foto de Hollywood y se parece más a Superman en esta foto que estábamos viendo pero again puede ser que esto es lo que quiere Gon Gon tal vez está buscando exactamente esto de la gente que digan ah no esto no es Superman porque tú se los pruebes o sea que underdog a Gon le gusta hacer el underdog mi miedo es y ahora hablando ya en general de ya vimos la foto discutimos un poco de todo alguien quiere decir algo antes de que yo diga mi miedo para el que no nos vio en el último episodio hace un año y medio atrás mi miedo es esta es una película de Superman que está llena de personajes y Gon simplemente dijo ah es que todas las películas tienen X cantidad de personajes sí pero no son personajes Green Lantern no son eso es una película Justin Lee cuando vi en tantos personajes es una película de Justin Lee esto es una película de Superman y ahora mismo estoy viendo un Superman sentado poniéndose unas botas con Debris en el traje mientras está pasando algo en Metrópolis quien está ayudando quien está apoyando quien o sea siento que esto va a ser otra película de James Gunn y eso no significa que va a ser una mala película de Superman pero tampoco significa que va a ser una buena película de Superman probablemente va a ser una película de James Gunn y ese es mi miedo que sea una película de James Gunn por eso lo que mencioné anteriormente es quizás yo creo que hiciste tú el ego y la confianza pero eso ese ego y la confianza significa mi trabajo mi manera mi visión y eso es genial eso es bien pero aquí ya lo conocemos y bueno Superman significa tanto para muchas personas y para el superhero fandom y para el universo DC como tal que el delivery importa mucho con este personaje sí Ángelo que final thoughts about everything no sé lo que tú quieras espectacular realmente es que mira si hay una cosa que yo he aprendido ¿verdad? de estar en la oscuridad de los podcasts en esta mayor parte del tiempo es que la gente habla mucho las conversaciones se mueven rápido hoy en día consumimos bastante rápido consumimos todo bastante rápido y yo entiendo que esto es yo entiendo que tal vez en este aspecto Gunn lo entiende y sabe que esto era lo que estaba buscando estaba buscando que se hablara de esta manera estaba buscando que se dijera mucho estaba buscando como mencionó Alejandro va a empezar a acabar so aquí está para que vean no quiero pensar mucho más allá de la foto porque muchas veces la primera foto que vemos de algunas otras cosas han sido leaks que vemos nunca lo vemos oficial hasta muy tarde yo estoy con Alejandro en ese aspecto yo creo que él se adelantó sacó la foto para que lo veas no para que opines de una foto que tiró Josh Jarrett desde las címpulas del infierno porque siempre es Josh Jarrett el que tiene la foto desde las címpulas del infierno ahí con un zoom que no se ve nada yo lo voy a sacar y ya con esto estamos pero realmente también se va a hablar cuando veamos la foto tal vez un leak que lo veamos bajo la luz del sol porque realmente creo que si no me equivoco él subió una foto David creo que subió una foto de los músculos con la camisa si no me equivoco no sé hay mucho pensamiento yo creo que la primera opinión que uno tiene pues es muy válida pero entiendo realmente que esto o sea mi último pensamiento es que Gon lo hizo con toda la intención ya ustedes saben en primicia Ángelo David dijo que Superman de Jaxcon no llega al billón no llega al billón y no viene segunda parte básicamente esa es estoy traduciendo traduciendo no llega al billón Ale la segunda parte de Superman es de Autority eso lo sabes tú nadie lo quiere decir pero de Autority es la segunda parte otra película que equivale a un Assemble Tazmobile defensivo típico Alex ¿qué te opinas? Ángelo tienes razón yo creo que era una foto conscientemente esperando que la gente le iba a hatear que la gente le iba a decir cosas pero yo siento que este hombre como parece que si él no está trabajando él está en Twitter él vive ahí bueno es Twitter es Threads ahora Threads no pero él no está él está en Threads anyways él está en Threads pues yo creo que es una persona que está cogiendo todo este feedback ahora no sé si para bien o para mal pero yo sé que como tú dijiste cuando él preguntó los Red Trunks era como que quiero confirmar que la gente le tripea esta idea ok le tripearon perfecto pero más seguro ya estaba tirándose para esa vertiente estoy seguro porque de nuevo si está haciendo una película se llama Superman Legacy que le cambié el nombre después por Ego él se está dejando llevar de hacer una amalgamation de todos los Superman que tú has visto porque él quiere hacer que su película sea un homage al personaje as a whole para bien y para mal porque entonces quizás se pierde la identidad pero quizás como resultado crea una película que apela a todo tipo de Superman fanbase que eso yo creo que es lo que está tratando de lograr no es la mejor primera impresión pero Angelo lo dijo todo lo que habló todo el mundo era si no era Kendrick contra Drake que estaba hablando de Superman sobre la gente logró que él quería que la gente hablara que la gente diera sus críticas para decir ok perfecto esto es lo que pensaron ok yo lo apunto ya yo sé que yo voy a ajustar esto por si acaso porque yo creo que él tiene tiempo para cambiar todas estas cosas todavía si él quisiera cambiar algo yo creo que es eso y vamos a ver bueno pues muchas gracias muchas gracias este panel de expertos que tuvimos aquí yo básicamente voy a seguir hateando esta película hasta verla ¿por qué? porque cuando uno se sienta en la sala del cine no importa lo que tú sientas antes lo que importa es lo que tú sientes cuando están viendo la película ya pero Gonda tiene bien cuesta arriba conmigo porque a diferencia de muchas personas yo no soy de los que les gusta Guardians of the Galaxy 3 es una película bien hecha pero no es la mejor de la franquicia la primera se siente la mejor a mí no me gustó The Suicide Squad a mí no me yo odio The Suicide Squad está bien bonita es una película está bien bonita firmada los colores están bonitos el humor de Gond no me gusta Peacemaker vi los primeros tres episodios o sea Gonda tiene bien cuesta arriba conmigo para confiarle un personaje tan preciado como Superman pero nada de esto importa si la película al final del día es buena es buena no importa quién la haga no importa las alegaciones hacia James Gunn nada de eso importa cuando hay que separar la obra del artista gente ¿qué te ríes? ¿qué te ríes? las mujeres en el día no están diciendo que prefieren irse con el oso eso es cierto ¿y qué es James Gunn? Pedro Bird ¿no? es cierto el oso 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 eso son cosas esas palabras no llega al billón yo creo que no me da nada yo creo que hay una expectativa cuando salga un trailer más o menos se puede saber algo yo creo que no todavía no y van a salir más y van a salir y van a salir y van a salir y ahí vamos a tener una idea un poquito un poquito más concreta porque de oro completa o casi un billón ¿me entiendes? oye el billón tú tres días antes que la pelu no salió si va a ser un billón yo te voy a decir choquero son ¿qué diablos? así mira vamos a cerrar esto muchas gracias a todos ustedes vamos a darle espacio a cada uno Manny ¿dónde te pueden conseguir a ti? pues mira yo vivo en Caguas mentira me puedo buscar en Geekspot en todas las redes sociales Geekspot en Instagram Facebook y Geekspot.net ¿verdad? sí llevamos noticias llevamos este lo que está sucediendo pero como Mac ya bien sabe pues nuestro énfasis está ya corriendo a lo que es la producción de eventos vamos por buen camino Alex ¿dónde te pueden conseguir a ti? puedes conseguir en Cinemapodcast en Cinemapodcast.com estoy en YouTube Spotify Instagram Facebook Twitter digo X no estoy en threads yo no uso threads estoy todo junto hago recién cuando puedo estos últimos meses he flackeado pero los jueves ¿dónde están? los jueves los jueves voy a a a a no sé ¿dónde estoy los jueves? espérate ¿tú te invento? los miércoles pero sí estoy en los miércoles estoy en WIPR a las 6.45 estoy dando las noticias de cine que pasa que estoy diciendo que es lo que va a salir la semana hasta que viene Caribe en Cinema el jueves y me hace quedar mal y te cambia y te cambia la cantalera completa ya lo ha pasado ya dos veces todo todo esto lo ha hecho segmentos en radio o televisión lo ha pasado a mí me pasó Alexandra se lleva todo todo el tiempo eso Eric se lleva todo el tiempo eso todas las personas que yo conozco que lo hacen yo estoy igual de 7 a 8 cada vez que hablo de 7 también jueves como que si tú vas a hacer la tarea verifica estos son los estrenos no pa eso no es nada que ver vehículo pero sí ahí te lo hacía dale yo vivo en la organización Vía Nevares dale no 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 mira realmente yo no tengo ninguna red social ya yo dejé este mundo pero regreso regreso prontamente a CinePR con nuestro podcast ¿cuánto? en 14 minutos ay oh mío en 14 minutos el primer episodio el MCU está muerto ese es el nuevo podcast es controversial ya no ha salido nada ya la gente está opinando así que eso es lo que yo quiero es controversial me gusta me gusta así que nada me van a ver por ahí y nada maybe nos volvamos a ver cuando consaque algo más sí el próximo episodio de CinePR presenta resumen de la semana va a ser dentro de 6 meses cuando contiene el teaser trailer de Superman episodio 144 escríbelo en 6 meses no pronto así que ustedes ya saben dónde es que consigue mi nombre es Marc de CinePR todas las redes sociales como CinePR los jueves en One Show Movie Podcast junto a Alexandra Núñez de Segunda Alexandre a Eric Patavit TV hashtag el trailer del cine y bueno Daniel como a ti te gusta nos despedimos diciendo hashtag ganamos hashtag DC fandom hashtag gone I trust him gone ¿no? ¿no?